La Asociación Provincial de Parkinson Como todos los años Y una vez más la Fundación sigue apoyando a la Asociación de Parkinson Creo que lo están haciendo magníficamente bien Un trabajo que yo lo veo día a día porque paso a diario por la Asociación Y veo la cantidad de gente que tienen y el empeño que le ponen Y eso es un placer verlo Lo están haciendo bien porque si no la Fundación no apoyaría estos proyectos Y en la reunión del pasado día 17 de diciembre Pues se asumió por parte de la Fundación un proyecto Que ahora su Presidente nos lo va a comentar en que consiste Decirle que estamos a su disposición Que sigan haciendo las cosas como realmente la están haciendo Que la están haciendo bien Y que la Fundación siempre estará ahí Y agradecer como no puede ser de otra manera a Fundación Caja Rural Que nos concedan por tercer año consecutivo Este proyecto de atención fisioterapéutica Digo tercer año que no es el tercer año Ya llevamos muchos más Pero sí bajo este programa de atención fisioterapeuta integral Nos permite la continuidad del proyecto inicial desde hace tres años Desde hace tres años Gracias a este proyecto subvencionado por la Fundación Tenemos la posibilidad de atender tanto a los usuarios afectados de Parkinson En la ciudad de la Carolina Donde ya conocen que tenemos una sede desde el año 2012 Y atender a los usuarios que vienen a la sede principal aquí en Linares Donde no solo son de Linares Sino de otras poblaciones cercanas a la misma Recordar que la asociación que Parkinson Solo tiene sede en la ciudad de Linares Contamos con otra asociación que es ajena a nosotros Pero que también es de Parkinson en Andújar Pero no existen otras asociaciones de Parkinson en la provincia de Jaén Con lo cual la nuestra, la de Linares Es la que tiene mayor número de socios Gracias a iniciativas como la de Fundación Caja Rural A la que respetamos enormemente Porque sabemos que estudian concienzudamente los proyectos que se le presentan Nos permite mantener nuestras terapias Sabéis que es muy difícil para todas las asociaciones Y por tanto para la nuestra también El sostenimiento económico de todo lo que se necesita Hablamos siempre de que las necesidades de un enfermo de Parkinson Ha de estar cubiertas no solo por fisioterapia Sino por legopedia, trabajo social, psicología, musicoterapia Es necesario que la sociedad se involucre con este tipo de pacientes Y nosotros tenemos la suerte de contar Ya digo, por siete años consecutivos Con la aprobación financiera de nuestros proyectos a través de la Fundación Caja Rural O sea que quedamos muy agradecidos Por la confianza que nos demuestran durante todos estos siete años Nuestro objetivo, creo que lo estamos consiguiendo Es el trabajo serio y consensuado y profesional Cada año, cada día Procuramos que todo quede perfectamente coordinado Para que los resultados sean buenos y mejoren la calidad de vida De las personas que tienen Parkinson Que como sabéis es una enfermedad incurable No se puede prevenir Y entonces es necesaria la continuidad en estos proyectos Hasta tanto y algún día tengamos la suerte de obtener la cura Así que reitero nuevamente nuestro agradecimiento a la Fundación Y espero que el año que viene volver a poder sentarnos en esta mesa Muchas gracias